¡Bienvenidos a Juguetes por el Mundo! ¡Oh, qué sorpresa! ¿Qué es esto? Chicos, os tengo preparada una sorpresa. He preparado la fiesta mágica de los petardos. ¿Y vosotros, amiguitos, queréis venir a la fiesta con nosotros? Pero antes, amiguitos, recordad que los niños no podéis tirar petardos sin la ayuda de un adulto. Y en ningún caso, tirar petardos que no sean adecuados a vuestra edad. Son peligrosos. ¡Venga, vamos a divertirnos! ¡Que empiece la fiesta, chicos! ¡Es una fiesta mágica! Tenéis que pensar qué petardo queréis tirar cada uno de vosotros. Y por arte de magia, aparecerá delante vuestro. ¡Venga, chicos! ¿Quién quiere ser el primero? ¡Yo! ¡Yo quiero ser el primero! ¡Pues venga, Chase! A ver, a ver... ¿Qué petardo puedo tirar? ¿Solo tengo que decirlo y ya parece? ¡Sí, sí! Pues me gustaría tirar unos petardos de humo de colores. ¡Ahí va, chicos! ¡Mirad esto! ¡Aquí están los petardos! ¡Guau! ¡Va a ser súper divertido! ¡Ya veréis! ¡Ya veréis! ¡Madre mía! ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Creo que voy a coger primero el azul, que es mi color favorito. ¡Guau! ¡Mirad eso! ¡Mirad qué color azul tan intenso! ¡Qué bonito! ¡Mirad, mirad! ¡Es súper divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra, otra! ¡Ahora la de color rosa, que es la favorita de Sky! ¡Guau! ¡Pero mirad qué bonito! ¡Anda! ¡Cuánto humo sale de esta! ¡Ay! ¡Mirad! ¡Mirad cuánto! ¡Ay, ahora quiero yo! ¡Dejadme pedir a mí! ¡A ver qué pedo! ¡Me encantaría unas bengalas! ¡Sí, sí! ¡Unas bengalas bien grandes! ¡Anda! ¡Qué chulas! ¡Va a ser súper divertido! ¡Me encantan las bengalas! ¡Anda! ¡Es chulísima! ¡Mirad, mirad! ¡Qué chulo! ¡Vamos a bailar con ella! ¡Qué divertido ha sido! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Esta fiesta es genial! ¡Ahora quiero yo! ¡Me toca a mí! ¡Yo, yo! ¡Yo quiero algo que explote! ¡Que explote! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Anda! ¡Qué chulo! ¿Y qué hará esto? Ten cuidado, ¿eh, Marshall? ¡Sí, sí! ¡Ja, ja, ja! A ver qué hace esto. ¡Qué miedo! ¡Me voy a apartar un poquito! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chulo! ¡Ha sido muy divertido! ¡Pues sí que ha explotado! ¡Sí! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Qué bien! ¡Ay! ¡Me gustaría mucho a mí ahora! ¡Quiero una fuente de colores! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hala! ¡Qué grande! ¡A ver, a ver qué hace! ¡Tiene que ser súper divertido! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos allá, chicos! ¡Este es grande! ¡Preparados! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Wow! ¡Qué bonito! ha sido muy bonito, además ha durado mucho, que chula ahora me toca a mi a mi, a mi me dan un poco de miedo los petardos, así que quiero bombetas si, bombetas bien, bombetas son super divertidas me gustan un montón, allá voy preparados chicos allá voy ala, son muy divertidas las bombetas, pum 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 esta fiesta es super alucinante, ahora me toca a mi y estoy deseando pedir mis petardos ay, yo quiero pues a ver, a ver, a mi me gustaría también unas fuentes de colores pero más pequeñitas, que me dan un poco de miedo anda, que bonitas son mirad que pequeñitas, vamos a ver que hacen y si las encendemos las dos juntas vamos a ver que hacen que bonitas, habéis visto como se han encendido las dos juntas pues solo quedo yo ay, que emoción, me gustaría una fuente ruidosa anda, que bonita estoy deseando ponerla vamos a ver que hace preparados anda, que bonita me encanta la que he elegido ha sido alucinante os ha gustado chicos, os habéis pasado bien me encantan los petardos que habéis elegido pero es que yo también he elegido uno muy divertido, queréis verlo si, queremos verlo ala, que divertido si explota cuando tiras de él amiguitos ¿la habéis pasado bien en nuestra fiesta mágica de los petardos? aquí ha sido super divertido si os ha gustado déjanos un me gusta y sobre todo no te olvides de suscribirte a nuestro canal así seremos cada vez muchos más amiguitos y nos vemos en el próximo vídeo adiós ya está aquí ya llegó la patrulla canina si hay algún problema ah, chicos ya estáis aquí le ha dicho Rainer que venga porque va a darnos una sorpresa os estaba buscando pero ya estáis aquí mira, mira allí viene ah, estáis aquí chicos menos mal tengo una sorpresa que daros pero antes voy a saludar a los amiguitos hola amiguitos ¿qué tal estáis? bienvenidos un día más al canal ¿queréis saber también qué sorpresa tengo preparada para los chicos de la patrulla canina? pues quedaros a ver chicos nos vamos todos de fiesta en la piscina con un montón de juegos ¡yay! ala Raider qué fiesta más chula has preparado y la música es tan genial ¡sí! fiesta fiesta me alegro que os guste chicos vamos todos guau me encanta qué bonito fiesta fiesta ¿y tú quién eres? guau qué súper fiesta Raider nos encanta vamos a bailar Chase genial guau deja el paso al rey de la fiesta y ahora esperad aquí porque tengo una sorpresa también para vosotros ¡os va a encantar! ahora vengo chicos aquí estoy mirad son bombetas ¿bombetas? sí son petardos para niños pum 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 ¿tiramos? sí ha sido genial Raider voy a traer algo también para animar la fiesta serpentinas sí me encantan las serpentinas son súper divertidas ¡bien! fiesta fiesta y ahora todos a bailar y ahora chicos ¿os apetece un paseo en barca? sí yo yo voy vamos 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 venga vamos chicos todos a las vueltas guau guau esto es súper divertido si más vueltas más vueltas yuuhu más yuuhu guajajaja ay que mareo pero que divertido bien y ahora vamos a jugar a la diana a ver que le da chicos yo soy el primero guau ahora yo ahora yo oh muy bien ahora tú Rocky oh muy bien no pasa nada ahora yo uy casi uy por poco Marshall ahora me toca a mí a ver guau muy bien sí sí le he dado le he dado y por último me toca a mí a ver ay oh bueno no pasa nada lo he pasado muy bien bueno amiguitos espero que lo hayáis pasado súper bien en nuestra fiesta si os ha gustado déjanos un me gusta y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo nos vemos en el próximo amiguitos adiós